Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Con amparo constitucional, Añez busca evitar un doble juzgamiento en caso golpe. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La defensa legal de Janine Añez presentó un amparo constitucional con la intención de evitar un doble juzgamiento en el caso denominado golpe de Estado, puesto que el mismo fue separado en dos procesos. El abogado de Añez, Luis Guillén, señaló que el lunes se ha presentado el amparo y se espera que se fije fecha y hora para la audiencia. Anteriormente, la defensa ya rechazó que el proceso se haga desdoblado en los casos golpe 1 y golpe 2, puesto que se estarían investigando los mismos hechos referidos a la crisis de 2019, cuando Evo Morales renunció y Añez asumió la presidencia. El caso golpe 1 se desarrolla por los delitos de sedición y conspiración. El mismo se desdobló en el caso golpe 2, en el cual se indagan los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El abogado Guillén explicó que ya se impugnó el fraccionamiento del caso, pero autoridades judiciales ratificaron el mismo, por lo cual se opta por el amparo. Señaló que también en el amparo se está solicitando como medida precautoria que no se prosiga con los procesos penales mientras no se defina este recurso. En el caso del caso golpe 2, ya se dictó auto de apertura del juicio, que sería para el 10 de febrero. El abogado defensor indicó que se han presentado asimismo incidentes de actividad procesal defectuosa contra esa determinación. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Voy a ser breve porque es lamentable que en Bolivia haya sido considerada como uno de los cuatro estados americanos donde se hace uso excesivo de la prisión preventiva por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el 84% de las personas recluidas tienen esta condición. Y esta es mi condición. Hace más de 10 meses y nuevamente estoy tratando de tener la posibilidad de defenderme en libertad. Porque en nuestro país, sobre todo para todos los presos políticos, la regla es la detención preventiva y la excepción es defenderse en libertad. Y ser político en nuestro país se ha convertido en un delito más peligroso que ser un narcotraficante o que ser un pedófilo. Hace más de 10 meses que estoy presa por delitos que no he cometido. Y que el Ministerio Público no puede ni podrá probar porque no existen. Soy víctima de un linchamiento judicial que no solo me lo hacen a mí, sino a mis hijos y a toda mi familia. Es un juicio político que no me da la más mínima posibilidad de defenderme. Estoy en total que tengo impotencia. Por eso acudiré al inglés. Ahí tendré la posibilidad de ser en la posibilidad de reconocer todas las violaciones a mis derechos. Como ciudadana y como excepción. Afortunadamente, sin misericordia alguna. Pero también confío en la justicia divina. Esa que sé no me va a fallar. Señor Rómulo Calvo, deje de ser hipócrita y ridículo con sus discursos. Hoy día en su discurso fantasioso y que toma por tontos a los cruceños, les ha hecho creer de que Santa Cruz se quedaría sin luz, sin agua y sin teléfonos solo porque están investigando el caso de Itens Fantasma en la cooperativa de Agua-Sawapac. Es demasiado cinismo el suyo, señor Rómulo Calvo. ¿Existe en Bolivia alguna cooperativa de teléfonos que esté a manos del gobierno? Sí existen cooperativas de agua y de luz que han sido nacionalizadas, que han sido pasadas a la administración del Estado por una mala gestión, por una mala administración, por una ineficiente gestión de modernización. ¿Y sabe qué? En los lugares donde estas cooperativas de luz y de agua están a manos del gobierno, las cosas están funcionando bien. Ve ahí, por ejemplo, el proyecto Muisicunis en Cochabamba, que era una promesa de la derecha de años y de décadas de décadas. Pero ahora es una realidad, gracias al gobierno del MAS. ¿Y les falta agua en Cochabamba? Más bien, se resolvió el problema de falta de agua, que nunca resolvieron personas como sus amigos, que son Manfred Reyes Villa y otros gobernantes de Cochabamba. Vea, por ejemplo, en el departamento del Beni, o en Cochabamba, o en La Paz, donde está nacionalizado el servicio de luz. ¿Les falta luz en esas ciudades? ¿Hay algún problema? No sea ridículo. No tome por tontos a los cruceños, haciéndoles creer que no va a haber luz, ni agua, ni teléfonos. ¿Por quién toma a su gente, a la gente que dice amar, señor Rómulo Calvo? Por favor, sus discursos de miedo se notan al tiro. Usted está temblando, al igual que Camacho que está ahí a su lado en el discurso. Están temblando, porque los citen fantasma son justamente la fuente de donde ustedes robaban y se daban la vida de ricos en Santa Cruz. Y eso se les está acabando. Y eso es lo que les da miedo. Digan, tengo miedo de perder mi fortuna, tengo miedo de perder mis privilegios, tengo miedo de volverme pobre sin robar. Pero no le mientan al pueblo cruceño y no los tomen por tontos. Señor Rómulo Calvo, deje de ser hipócrita y ridículo con sus discursos. Hoy día, en su discurso fantasioso y que toma por tontos a los cruceños, les ha hecho creer de que Santa Cruz se quedaría sin luz, sin agua y sin teléfonos, solo porque están investigando el caso de ítem fantasma en la cooperativa de Aguas Aguapac. Es demasiado cinismo el suyo, señor Rómulo Calvo. ¿Existe en Bolivia alguna cooperativa de teléfonos que esté a manos del gobierno? Sí existen cooperativas de agua y de luz que han sido nacionalizadas, que han sido pasadas a la administración del Estado por una mala gestión, por una mala administración, por una ineficiente gestión de modernización. ¿Y sabe qué? En los lugares donde estas cooperativas de luz y de agua están a manos del gobierno, las cosas están funcionando bien. Ve ahí, por ejemplo, el proyecto Mimicicuni en Cochabamba, que era una promesa de la derecha de años y de décadas de décadas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.